Tengo No se ve la concha de su puta madre A ver si se ve ahí Oh, ahí se ve como se ve Se ve chito ahí, ahí se ve chito Un poquito, eh Ey, no me dejan mentir, eh Vieron el proceso, vieron lo real Que es esto, no hay cosa rara No hay magia, no hay Más gente detrás Es un humano con las ganas A vos te digo, amigo, amiga, como siempre le digo Es querer, es querer Yo arranqué, ahora les voy a explicar Yo arranqué En un departamento que vivía acá en Villa Crespo Bien pequeño Lindo, donde tenía el cuartito de mi nene Mi cuarto, en el living, tenía unos sillones Y me compré esta misma mesa Que tengo acá Un par de mesas de madera Para trabajar Le dije a un par de bancos de trabajo Agarré, me compré La más barata que encontré de estas Esto es una plancha estampadora Esto Le da calorcito Un tiempito Te deja ahí, el material se pega Yo trabajo con vinilo, termo transferible Se llama justamente, termo transferible Con la temperatura Un par de segundos de 170 graditos Neta reflex Easy Me compré, en su momento me compré La más barata que había de estas Y me compré una de estas que es una cortadora No la voy a llevar a ver Se llama una ploteadora Que me corta todos los diseños Todos los diseños que yo le pongo ahí Me los corta Yo después los saco Le quito la parte que no le voy a estampar Como ahora les voy a mostrar Y Lo adhiero con la planchona esta Pero en su momento También me compré Una chiquitita De aquella Me compré una de estas Una camé, que se llama Compré una de estas La más barata que encontré Y arranqué En mi departamento Humilde A playar Tener ropa mía Y no andar Con carteles de una marca De un gil Que Ni siquiera Apoya lo que hacemos Y nosotros de repente Hay ropa que están re buena Y todo Pero de repente está con un re cartel ¿Vendés? Y Ojo Y no No tengo nada en contra De toda la gente De la gente que lo utiliza Porque Es muy lindo la ropa O sea, yo soy un Como Como diseñador También soy un gran admirador De las marcas grandes Y de todo lo que hacen Pero en mi como artista Yo Elijo no hacerlo ¿Entendés? Poder hacerme esto Con mi nombre Con los colones que quiero Con el corte que quiero Y bueno Ese es mi mambo Lo disfruto así Pero bueno Sale con ese flow Todo dos más dos Dice Nauti Si, es dos más dos más dos Un día Yo no sabía hacer nada de esto Un día Estaba en mi casa Quejándome De que De que O que siempre Tenía que ir rápido A comprar ropa Último momento O que igual Pero que siempre Andaba por ahí Con cosas que no me gustaban del todo Y me veían las fotos Y decía Nada, pero tengo un cartel Y dice Me desperté un día Con las ganas Fui y lo hice Entonces, amigo Amiga Animate a cumplir tus sueños Animate a salir de la zona de confort A aprender cosas nuevas Un día El aire no les alcanza Como agitado Partido con resultado El Easy A está volado No tiene nada a su lado Solo una empresa, bebé Que en estos años forjé Que en este tiempo diseñé Diseñando el futuro con Easy A Como esto titulé Antes de streamear En realidad Cuando empezamos Aceleramos Sin chocar Nos volamos Y nosgramos Son kilos Que hay pa' fumar Me encanta volarme Me encanta quedarme tranquilo acá Y evaluar mi sangre Ver el potencial Que me dejó Mi madre y padre O también la gente Que me educo de verdad Un beso de verdad Fuerte para mi papá Esa cosa que tengo yo En mis almas para volar Vos sabés No hay manera De frenar Y si A Me olvidé de que tenía que Diseñar Que me dicen en el chat Ok 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 Sin ir a una universidad Pero con ganas de aprender Y nada más Ahora de enseñar Pero es para compartir Porque yo no soy maestro No soy alguien pa' seguir Soy alguien que vino a admitir El camino que fue a elegir Esa cosa que la vida te da Como improvisar en un beat Yo estoy en mi vida improvisando Volando y también equivocándome a veces Pero aunque me tropiece No hay como bajarme el mambo A veces estoy volando Y a veces un poco más abajo Pero no ando con estupideces ranchando Los que yo quiero Pbre el mambo Un… Mejor